En este vídeo vamos a ver cómo podemos usar ese nuevo input system para configurar y controlar qué es lo que va a ocurrir exactamente o digamos programar nosotros acciones o cosas que vayan a ejecutarse cuando se pulsa un determinado botón o se hace, se lleva a cabo una determinada acción y para ello vamos a analizar un poco, bueno si venimos aquí a nuestro, vamos a analizar cómo funcionan todas estas cosas que hemos ido configurando alegremente en el xOrigin si recordáis teníamos aquí un action assets, si clicamos en ese action assets tenemos la opción de, bueno o hacéis un doble clic vemos aquí que hay un montón de cosas que vamos a ver ahora, le damos a edit assets y nos abre una nueva, a ver si la voy a colocar aquí abajo nos abre una nueva ventanita en la que tenemos un montón de cosas ¿vale? que voy a explicar ahora porque es donde vamos a empezar a trabajar una cosa que es bastante problemática es que los cambios que hagamos aquí hay que guardarlos con lo cual este botón de autosave y es una cosa que tiende a olvidarse, este botón de autosave es bastante útil y os recomiendo que lo cliquéis ¿vale? ¿Cuál es la idea de este nuevo input system? bueno la idea es relativamente sencilla ¿vale? la idea es que vamos a tener una serie de acciones que son acciones virtuales, acciones dentro de la aplicación y por otro lado tenemos evidentemente acciones físicas ¿vale? acciones de... de... bueno... a ver si... no sé si encontraré algún ejemplo así sencillo... igual en el locomotion... teleport... no porque es que no sé si tenemos alguno... bueno luego veremos algún ejemplo ¿vale? lo que tenemos son acciones virtuales, conceptuales, en este caso teleport select, o sea seleccionar esto, la dirección, los giros, el grab move, el snap turn que hemos visto antes, todas esas cosas que hemos visto antes ¿vale? y estas acciones las vamos a unir con estos bindings que aparecen aquí ¿vale? con estos bindings, bueno la primera, esas acciones las podemos configurar, pueden tener diferentes tipos de valores o de formas que son value, button y pass through ¿vale? principio value y button y en este caso vector true pero tenemos como veis un montón de posibles tipos de controles ¿vale? en este caso lo que viene a significar es que esta acción va a recibir, esa acción virtual va a recibir información, un valor, de un vector de dos dimensiones ¿vale? y eso lo vamos a unir ¿a qué? bueno pues a la acción física, al evento físico que está de alguna manera generando ese valor que en este caso va a ser primary to the axis ¿vale? del right hand controller porque estamos en el snap turn del right hand locomotion ¿vale? donde tenemos un montón de opciones, como veis aquí tenéis gamepad, tenemos joystick, mouse, pen, pointer, touchscreen, excel, controller este nuevo input system no es solamente para la realidad virtual es para cualquier otra aplicación con lo cual bueno pues tenemos aquí una serie de posibles elementos o posibles dispositivos de entrada ¿vale? en este caso va a ser el x-right controller y el primary to the axis que es básicamente en el caso de los mandos de realidad virtual es normalmente el joystick que aparece ¿vale? está marcado y generic controller y luego hay una serie de posibles interactions que es east-west ¿vale? básicamente que es derecha-izquierda bueno no voy a entrar porque digamos que no es el ejemplo más sencillo y vamos a ver como un poco los conceptos con un ejemplo más sencillito ¿vale? entonces básicamente como digo acciones virtuales y bindings, uniones o enlazadas, esas acciones virtuales con acciones físicas es tan sencillo como eso entonces vamos a ver que es lo que tenemos que hacer por ejemplo si queremos utilizar un botón de un mando en concreto para salir de la aplicación ¿de acuerdo? ¿qué es lo que tenemos que hacer para salir de la aplicación? lo primero bueno esto de aquí este action maps no es más que una forma de organizar todas las acciones que pueden ser muchas ¿no? pues como veis aquí hay un porrón de ellas tenemos el right hand, el left hand, posición, rotación, esto es lo que se recibe del tracking, el haptic device tracking state, bueno un montón de cosas ¿vale? la gestión de la user interface, etc. ¿vale? es una forma simplemente de organizar y de agrupar esas acciones virtuales entonces lo que vamos a hacer es, bueno, clicando el botón derecho o pulsando aquí vamos a añadir una nueva acción que va a ser custom, o sea un nuevo grupo ¿vale? que es donde van a estar nuestras acciones y bueno, ya nos ha creado una nueva acción que la vamos a renombrar y la vamos a llamar exit ¿vale? primero, tipo de acción, en nuestro caso si va a ser un botón ¿vale? podría ser como hemos visto antes pero va a ser botón ¿vale? y lo vamos a dejar así, simplemente botón ¿ok? y después de eso vemos que no tenemos ningún binding ¿de acuerdo? esto es otra de las cosas interesantes, vamos a añadir un nuevo binding bueno, esto es directamente aquí podríamos, o sea, bueno, vemos que nos lo ha creado lo que pasa es que no está configurado ¿vale? vamos a configurarlo ahora pero podríamos crear multitud de bindings ¿vale? vamos a eliminarlo ¿qué significa eso? que por ejemplo podríamos utilizar diferentes botones para que lancen o que ejecuten esta acción virtual es decir, podríamos tener varios botones para que salgan de la aplicación ¿vale? entonces en nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a usar? vamos a mira, este no me sabía que estaba aquí vamos a utilizar el XR controller vamos a usar el right hand bueno, veis aquí que tenemos specific controllers que no nos interesa ahora mismo vamos a utilizar los genéricos y optional controls y aquí tenemos, bueno, pues un montón de opciones ¿no? menú el grip el trigger joystick clicked touchpad clicked touchpad touched airtab en fin hay infinidad porque son genéricos es decir, no son cosas específicas algunos funcionarán y otros no funcionarán vamos a, por ejemplo, utilizar el grip no que es el que se utiliza para el teletransporte por defecto pues vamos a decirle simplemente pues primary button ¿vale? primary button sería el botón A o podíais poner el tree pero vamos a poner el primary button ¿vale? vamos a decirle que es un generic XR controller porque queremos que funcione también para para otras ¿vale? y en principio ya tendríamos configurado es decir, cuando se pulse el botón el botón principal del mando derecho se va a lanzar la aplicación o sea, se va a lanzar la acción exit app en realidad esa acción lo que es es un evento ¿vale? y ahí es donde viene la ventaja nosotros podemos crear un script que de alguna manera esté bueno, no que esté al tanto sino que registre funciones suyas propias para que se ejecuten cuando se lanza esta acción que es lo que vamos a ver ahora mismo vamos a ir a aquí vamos a crear un un script muy sencillo vamos a crear un folder scripts por si acaso y vamos a crear un nuevo script que le vamos a llamar app con joder n no no le llaméis n que es bastante críptico mejor si le llamamos si nos deja bueno la cosa no, casi que va a ser mejor borrarlo delete y añadir uno nuevo más que nada porque como utiliza la plantilla para y ya le pone al objeto o sea al componente el nombre vamos a llamarle app controller y pues podríais crear aquí un empty pero mira simplemente se lo voy a arrastrar este sin elements que en realidad es un empty vale y abrimos el app controller bien bueno va a tardar un rato en que empiece a funcionar esto del autocompletar entonces que es lo que que es lo que tenemos que hacer bueno en primer lugar a ver un segundito en primer lugar bueno y voy a ir poniéndolo aquí aunque no nos lo reconozca vamos a necesitar unity engine vamos a necesitar usar el input system vale porque es donde están los objetos que vamos a necesitar vale y y la otra cosa que vamos a necesitar va a ser vale ya está ya ya nos lo nos lo ha pillado vale en realidad bueno se podría hacer en el start pero típico awake vamos a hacerlo joven en la función awake y en la función como es on destroy vamos a usar estas que pesado vamos a utilizar estas dos funciones vamos a quitar los comentarios vale bueno lo primero que necesitamos es un input action reference vale que va a ser nuestro vamos a decirle que es un serialized field para que nos aparezca en el inspector vale y entonces en este action reference bueno y ahora otra de las cosas que necesitamos es la función que se va a ejecutar cuando pulsemos el botón que en este caso pues le vamos a llamar quit application perdón void quit application vale y esto es importante para que nos funcione las funciones que se ejecutan como consecuencia de una acción tienen que tener un argumento que es input action punto callback context context vale este context esa función bueno pues en determinadas circunstancias nos puede venir bien porque esa esa función puede traer o atraer consigo cierta información de bueno de que de que condiciones se ha ejecutado valores etc cosas por el estilo ¿no? en realidad aquí nos da un poco lo mismo y en este caso application punto quit vale simplemente lo que vamos a hacer va a ser cerrar la aplicación vale ¿cómo hacemos que esta función se ejecute? cuando se ejecuta la acción en cuestión vale pues esa acción que tenemos arriba pues lo que vamos a tener que hacer es registrar en a ver reference punto ahí ¿qué me estoy perdiendo ya aquí? ¿qué me falta? ah vale el punto action vale la referencia action punto vale y aquí tenemos diferentes diferentes acciones mira aquí aparece una cancelled performed y started ¿vale? ahora mismo podríamos usar started o performed ¿vale? pero vamos a usar perform que bueno vamos a usar started bueno no vamos a usar perform ¿vale? que es la acción que se ejecuta cuando cuando finaliza la acción vale luego luego veremos porque hay un pequeño cambio para que veamos la diferencia entre started y perform ¿vale? y lo que hacemos es con el más igual decirle que registre la función quit application para que sea ejecutada cuando la acción haya concluido ¿vale? el on destroy es porque bueno pues conviene desregistrar la acción cuando el objeto es destruido ¿vale? para evitar que se llame una función que no se puede ejecutar que no existe etc ¿vale? y en principio guardamos esto y bueno pues si vamos a nos vamos a unity le dará ahora por recargar un poco todo voy a coger las gafas voy a coger el mando derecho que es el que tenía la acción en cuestión vamos a darle al play y vamos a rezar para que todo salga bien ¿vale? tenemos aquí y si yo pulso el botón no funciona vamos a a poner aquí para ver que si se llama o no se llama a la función debug .log function code no es la forma más sofisticada de debuguear pero vale guardado la acción está configurada vale el problema es que desde el editor no funciona la application quit vale bueno como en realidad nos da un poco igual ya veis que sí que se llama la función ¿de acuerdo? si le doy al play y pulso el botón ¿ves? aparece ahí function called ¿vale? y bueno aunque me los está solapando pero bueno ya veis que cambia la hora cada vez que pulso se ejecuta se ejecuta esa acción ¿vale? con lo cual ya tenemos bueno pues el esquema básico es tan sencillo como eso creamos esa acción como hemos visto y registramos una o varias funciones ¿vale? para ver un poco la diferencia entre entre el perform started y canceled que en el caso de pulsar un botón no tiene demasiado sentido vamos a cambiar la acción voy a borrar esto vamos a cambiar la acción el primary button que tenemos aquí porque ahora mismo en interactions como veis aquí no tenemos nada ¿de acuerdo? y vamos a añadir una interacción posible y veis que tenemos varias opciones tenemos un hold multitap press slow tap y tap ¿vale? entonces vamos a probar con el hold ¿por qué? pues porque es una es mantener pulsado el botón porque es una acción bastante bastante interesante ¿vale? podemos utilizar los valores por defecto que en este caso el press point es básicamente si el botón tiene mide digamos funciona como un eje en una dimensión es decir mide cuánto está pulsado el botón pues que a partir de la mitad se considere como pulsado y sobre todo el hold time ¿vale? que lo vamos a cambiar a dos segundos ¿vale? habiendo hecho esto ahora sí que hay una diferencia entre entre performed y started ¿vale? de hecho voy a voy a bueno esto function called vamos a poner quit application ¿vale? y a este le vamos a llamar feedback ahora veremos por qué ¿vale? y vamos a sending feedback ¿vale? esto es simplemente para distinguir las dos funciones las dos funciones y lo que voy a hacer es action reference punto action punto started más igual y vamos a mandarle feedback ¿vale? y lo que decía antes es registrar la función ¿vale? y ahora vamos a ver cuál es la diferencia básicamente entre uno y otro la diferencia es muy sencilla la diferencia es que cuando en una acción como la que tenemos que es hold el evento started se ejecuta en el momento en el que comenzamos a pulsar el botón y perform se ejecuta o se lanza ese evento cuando pasan los dos segundos si es que pasan los dos segundos si soltamos antes de que pasen los dos segundos no se ejecuta y lo que se ejecuta es o se lanza es la el otro el otro evento que es el de cancelled en el cual también evidentemente podríamos registrar y podemos y ahora veremos y lo haremos registrar una una función ¿vale? una o varias todas las que queramos entonces si yo le doy al play estamos ahí en la consola para ver ¿vale? el momento en el que pulso el botón sending feedback ¿vale? que es la función que hemos hecho en el action y si mantengo pulsado pasados los dos segundos aparece quit application ¿vale? con lo cual bueno pues está todo funcionando como como queríamos ¿vale? y ahora si me acuerdo como es exactamente vamos a hacer por ejemplo bueno en realidad esto ya esto es todo o sea solo que bueno como bonus vamos a ver si soy capaz de acordarme vale pero aquí me falta algo ¿no? base controller a ver que no recuerdo donde está exactamente el base controller tenemos que vale unity tenemos que hacer using unity engine punto xr interaction punto toolkit aquí tenemos base controller y le vamos a llamar controller ¿vale? ¿qué es lo que vamos a hacer con con ese controlador en el sending feedback? pues eso hacer saber al usuario que está pulsando el botón ¿y cómo lo vamos a hacer? pues mandando haciendo vibrar ¿vale? y eso lo podemos hacer con este xr base controller con esta función send haptic impulse donde tenemos la amplitud que le vamos a decir que va a ser vamos a voy a poner 1.0 una vibración potente más que nada para que se oiga en el micro que está vibrando y la duración la duración van a ser de 2 segundos ¿vale? que es el tiempo que hemos puesto que íbamos a mantener ¿cómo hacemos que eso pare? si cancelamos si dejamos de pulsar el botón debería de dejar de vibrar bueno pues vamos a poner un void stop feedback input action punto callback context context recordad que necesitamos esos parámetros y no nos sirve no voy a poner en este caso ningún debug y controller punto y la forma de pararlo es mandar un impulso breve da igual pero de oh perdón breve pero de 0 intensidad 0.1f ¿vale? mandamos un mini impulso para decirle deja de vibrar ¿vale? guardamos esto y le damos al play le damos al play tenemos por aquí ¿vale? nuestro entorno entonces si yo os impulso el botón vale bien no pasa nada de hecho tenemos un error porque no le he dicho quién es nuestro controlador ¿vale? le tengo que pasar el el mando que quiero que vibre ¿vale? que es este de aquí el right hand controller ¿vale? el right hand controller tiene un xr controller que deriva del xr base controller etcétera entonces bueno pues tengo que decirle ¿vale? podría hacer que vibre el otro mando pero bueno no tiene mucho sentido ¿no? que ¿vale? estamos ahí tenemos el mando vamos a ver si se oye en el micro lo tengo aquí si pulso bueno de hecho si suelto no deja de vibrar ¿por qué no deja de vibrar? pues porque se me ha olvidado un detalle muy importante sí que he creado la función en cuestión ¿vale? la de stop feedback pero no la he registrado la tengo que registrar en action reference action cancel más igual stop feedback y esto también también lo desregistramos cuando deje de funcionar y ahora sí si yo pulso el mando el botón vibra y si lo suelto deja de vibrar ¿vale? y si lo mantengo pulsado también deja de vibrar porque pasados los dos segundos el impulso que le he mandado es de dos segundos y saltaría el quit application ¿vale? esto es una digamos un ejemplo muy rápido y sencillito de cómo bueno pues de alguna manera customizar y hacer que esas entradas esas interacciones físicas esas acciones físicas que vamos a hacer con el mando con las gafas con lo que sea se traduzcan en código que ejecutamos